Bueno, muchas gracias Eduardo, Melódica. Me parece muy bien que el Instituto Patria organice estos encuentros y lo escuchado aquí certifica plenamente la importancia que tiene. Quisiera hacer una pequeña historia de cómo las distintas denominaciones de conocimientos que dan lugar al modo en que se agrupan esos conocimientos bajo denominaciones bajo las cuales los conocemos, por ejemplo, el Derecho, la Psicología, la Sociología, la Física, las Matemáticas. Con la siguiente idea, y pensando en cómo esto se verificó en la historia argentina, obviamente bajo la casi siempre influencia de esas mismas corrientes anticipándose en Europa o en algunos otros lugares del mundo. En primer lugar, el Derecho. Bajo la siguiente reflexión. Si hay en cada etapa histórica algún conocimiento que se basta a sí mismo en su denominación, el Derecho, por ejemplo, que irradia hacia las demás áreas de conocimiento un modelo, un arquetipo, un método que obliga a que los demás lobos, digamos, las demás enseñanzas, los demás recaudos del saber, estén continuamente citando un poco central de atracción. Si vemos la historia argentina con cierta discrecencia, no preparé nada en especial, aunque en años pasados me ocupé disipadamente del tema, me parece que el Derecho es algo que cumple ese papel en los momentos primordiales del desbozo de una nación. Si tomamos este par, ciencia y nación, con las prevenciones con las que esas dos palabras y cualquiera otras deben ser tomadas. Mencionaría el libro de Alberti, el fragmento preliminar al estudio del Derecho, desde 1837. Por supuesto, bajo todas las influencias que uno puede imaginar, que en ultimitario se remiten a Hegel. Pero ahí se dice que el Derecho es el lugar donde hay que buscar la explicación del momento nacional. No es porque ahí se define el pueblo como el lugar del Derecho, la localización del Derecho es el pueblo, y el modo de expresarse de ese Derecho es a través de la filosofía, que culmina en la idea de nación. Y sin que debamos asombrarnos por esto, la fusión entre filosofía y nación está expresada en una famosa frase, es necesaria una filosofía para ser una nación. Esta frase tuvo hondas consecuencias a lo largo de esta misma pregunta. ¿Qué agrupamiento de conocimiento puede dar lugar a un privilegio, a un momento inicial, en el cual se basen las demás ciencias, que hoy solemos denominar tan ineficazmente duras o blandas, etcétera? Lo que alberga este mismo dilema. Bueno, me parece que el Derecho, que tanto tuvo que ver con los papeles fundamentales que definen el cuadro casi extinguido de una nación, la Constitución, los debates entre historiadores, que eran en general abogados, o militares. En el caso de la historia, con Mitre es evidente que ocupa un lugar científico muy importante. cada vez que es una ciencia llamada a sí misma así, considerándose, por lo tanto, con esa denominación, un campo esencial, ante el cual deben tributar o sentirse bajo, sentirse rindiendo algún tipo de reconocimiento a los demás conocimientos. La historia de Mitre, evidentemente, que se basa en historiadores alemanes, y sobre todo franceses, los grandes historiadores franceses, evidentemente hasta hoy cumplió un papel de régimen, de creencias, muy fundamental. Me da la impresión que el Derecho con Alberti en los 30, y la historiografía científica de Mitre, científica porque él la llama así. Evidentemente, en los años 70, 60, 50, incluso la historia de los 50, cumple ese mismo papel, incluso ante los médicos. La Facultad de Medicina se crea un poquito después. Es decir, hay un esqueleto que después pertenecerá, si nos extremamos, y con las precauciones debidas, trasladar un esqueleto de conocimiento a otro, en la medicina no varía mucho respecto a cómo ve el esqueleto de la historia mitre. Pero siempre que hay uno que retiene para sí el saber científico, lo denomina de esa manera, hay otro en su mismo campo que lo cuestiona. Y en el caso de este cuestionamiento de la serie mitre, me parece que es de los más importantes de cualquier uno que en la historia argentina se haya declarado científico, y otro de su mismo nivel e importancia, haya dicho que la ciencia existía, pero era otra. Y ese fue Vicente Fidel López, el hijo del autor del himno. Ambos, Mitre y López, escriben centras historias argentinas muy divergentes. En el caso de Mitre, es una historia de los grandes hombres, pero es muy sociológica y hasta económica. Hay corrientes sociales, hay corrientes ideológicas, y corrientes de una razón en la historia. En el caso de Vicente Fidel López, hay vida cotidiana, coticeo, historia oral, un personaje dramático, y finalmente un molde inequívoco de tragedia. Esto se repetirá, me parece, a lo largo de la historia argentina. Con el positivismo, hacerlo muy rápido, porque me parece que es una historia que podría hoy servir a el conjunto de reflexiones sobre qué horizonte científico tenemos hoy y qué luchas se deben dar para sostenerlo frente al Estado, frente a la sociedad y frente a sus mismos prácticamente sucultores. El positivismo ve con más claridad el tema nacional, punto que hay muchos estudios importantes. Quisiera citar el de los carteranos. La memoria de los profesores, después de muertos, no tienen el favor de aquel diálogo que también recreó Diego, que recordaba a Matías Bielo de su biblioteca. Un profesor importantísimo, como Oscar, se mueve y el recuerdo se le vanece rápido. No sé qué quiere decir esto. A lo mejor, Corte Dotti, me decía que Diego, tuvo un homenaje en París. De repente, recordé a Oscar, ¿no? Oscar Terán tenía la idea que el positivismo era el basamento, el cimiento de la nación. Y el positivismo, en general, eso ha ocurrido también en México, en todos los países donde hubo positivismo fuera. También lo hubo en Brasil y con el mismo efecto. Crean ejércitos, crean facultades. Obviamente, crean sus opositores, pero en el caso del positivismo argentino, en el mismo ámbito de ese positivismo, hay una oposición. y la ciencia madre es la paleontología. Eso es muy interesante porque ahí a la paleontología tienen que ir a tributar los que se comienzan a llamar sociólogos, aunque en realidad el nombre se lo había tomado Echeverría, los que son los médicos, también tienen que tributar a la paleontología, y también los economistas, y también los lingüistas, que son muy semejantes en su método, digamos, a los paleontólogos. Eso ocurre, podría, no me lo ocurrió con la paleontología, podría haber ocurrido con la lingüística, que es una ciencia que es la única, a la que podríamos llamar ciencia dura sin que nadie proteste demasiado. Porque realmente en toda la historia de la lingüística hay modelos matemáticos fuertísimos que prevalecen más allá de cualquier historicidad pensable. Es que la presencia de alguien, como en este caso fue la de Ameguino, es la que produce este efecto. También hay que agregar que era italiano, que era una serie de Italia, y hay otro italiano, ingenieros, recibe esta colocación de la ciencia paleontológica, solo que la, como es médico, la distribuye alrededor de la psiquiatría argentina, que es una paleontología de la locura. Ciencia de Estado también, por eso Positivismo y Nación en el título del libro de Terán. Ciencia de Estado porque en realidad es el Estado el que le interesa trazar una línea de normalidad y que haya menos locos, o que si los hay los pueden salvar adecuadamente con justificaciones legales y además que no los haya dentro del Estado, por eso esa ciencia tenía que tomar chámenes psiquiátricos a los conscriptos del servicio militar que también se iniciaba, por eso el ejército depende, el ejército argentino es muy científico, no solo porque surge con el Positivismo, sino porque efectivamente también traza una línea muy fuerte de reflexión sobre la lingüística, eso lo hace Rosas con el rey Guaspampa lo hace Mitre también escribiendo un pequeño diccionario igual que Rosa y lo hace Perón, los tres presidentes fuertes digamos de la Argentina son lingüistas, o les interesa la lengua o les interesa aprender palabras fundamentales en general vinculadas a formas del orden Perón es un diccionario copiado en general salvadoso de cosas que no escuchas pero copiado de otros lingüistas importantes que son los salesianos había que conocer la lengua mapuche de la Patagonia con una lingüística que a diferencia de lo que puso la compañera inicialmente es una lingüística de dominación desde el punto de vista del Estado la lengua mapuche para órdenes a plenitud desde el Estado un científico fundamental de la Argentina es un médico que también tiene que atravesar la aduana de Ameguino que es Ramos Mejía un hombre un hospital importante que antes no se llamaba así se llamaba el hospital San Roque que está en la calle General Urquiza donde antes estuvo la frontera de Sofía y detrás vamos a hacer un pequeño paréntesis no sé si a retirarse uno de una mesa no hay ningún manual de cortesía si es que ahora tiene que seguir hablando o debe estar en el gasto me despido y digo te veo en la filmaza bueno se ofrecerá en el centro del comando científico del país científico poético también porque el gobierno Darío va a esas esas reuniones porque ciencia locura y poesía no están colocadas en universos diferentes están en el mismo lugar no pasa ahora y es un poco extraño que no pase ahora porque pasan otras cosas que mezclan la no pasa ahora y pasa ahora el positivismo que se fue tan denostado el positivismo argentino dijo que tiene su propio contradictor interno porque tiene una venta esotérica muy grande esa venta esotérica está en el primer ingeniero sin casi todos los positivistas que es como si compensaran la idea de la facticidad extrema con el daño del positivismo con una con una razón espiritista y de parácter cósmico que es muy evidente en la obra de todos de todos en el caso de Ramón Mejía es también muy evidente incluso en la escritura porque es uno de los grandes escritores argentinos al nivel de Sarmiento lo que toma de Ameguino es de la paleontología es el estudio del maxilar inferior porque Ameguino es un matemático también hay algo que en la historia de la ciencia argentina obliga a pensar los campos que creemos diferentes o que hoy tenemos sometidos a epistemologías que se complacen en pensarse primero diferentes para después inventarse el posible interdisciplinarismo bueno aquí no era así había una idea del maxilar inferior que permitía estudiar la humanidad la génesis del humano desde 20.000 años en adelante y los restos que se utilizaron para estudiar eran los mamíferos pampeanos de ahí que Ameguino tiene la radical importancia para la estructura de la soberanía científica argentina digamos de declarar que el hombre el homo sapiens digamos había surgido en la Argentina había surgido en el territorio argentino había surgido además en la Pampa por eso lo llama homo pompeus y había surgido además para la comunidad del científico cerca de su casa no lo pagaban arriba de Mercedes que es por donde él vivía antes de vivir en la Plata el científico tenía que tener sus comunidades eso motivó una gran discusión que lo significó para la idea de ciencia y nación digamos un paso adelantado porque había alguien italiano que había puesto una librería que se llamaba el dictodonte que a través del estudio de los huesos con fórmulas materialísticas complejísimas es un libro filogenio es un libro ilegible para cualquiera que no sepa matemáticas había instalado digamos así la idea que una ciencia podía llegar al punto de que un país que es una mera unidad política transitoria si lo vemos en la escala de la historia de la humanidad los 200 años argentinos no son nada una brisna que un soplido de los huesos de todos los alcaísmos que encierra el territorio llamado argentino soplaría y barrería en medio segundo ese es un tema de fuerte discusión para alguien que le interesa discutir con la ciencia la fundación de la nación o sea el proyecto nacional expresó que no existe probablemente hasta los años 60 si no recuerdo mal y seguramente también debido al desalusismo o al franticismo no la recuerdo de antes y que tiene su eclosión más provocativa en los años 60 con la hora que quizás ha recordado de los estilos tecnológicos de Barzás que Jorge Sábato o de la Mijca de Veras por eso ese proyecto nacional cambia un poco la relación de ciencia y nación tal como la ve la ciencia y la poética de aquel momento porque resulta que hay que poner en esta historia a Lugo también que es un lo diría un mitólogo y más que eso un mitómano que ve surgir a la Argentina de una propuesta un país que merece una antigüedad mayor que la que le dieron Moreno Belgrano o el Polito de Valle que también es una breve circunstancia temporal que no es nada frente a Sófocles o a Platón bueno hay que darle esa antigüedad por eso hace a la Argentina una Argentina helénica para eso recurre algo que es equivalente a la ciencia es decir hay no habría una disputa entre ciencia y poesía sino que sería la poesía la poesía de los trágicos griegos la que habría creado la Argentina a través de un medio traspaso que ocurre en el medio evo saltando al cristianismo porque Lugo es más bien una tradición pagana no cristiana que son los trovadores progresales que terminan en el gaucho esa es la fundación de la Argentina para Lugo pero lo hace en el mismo momento que disputa con la fundación de la Argentina a través de los huesos milenarios esa disputa es muy interesante porque tanto ingeniero como Lugo que en su juventud habían actuado juntos en el socialismo anárquico escriben sobre Ameguino y se escribe un libro que es subterráneo es una gran apología de Ameguino y Lugo se escribe un prólogo a un libro de Ameguino no recuerdo la cual pero le advierte que la antigüedad que le da la Argentina es una antigüedad basada en huesos hay que dar una antigüedad griega no la antigüedad que le da él y lo le indica que cuide un poco el modo en que le da esa antigüedad estaba en el territorio porque al ser italiano nos percibe que no se se llama Argentina en ninguno de los momentos que él explora en sus viajes al sur del país es decir la Argentina existe como país y como nombre del siglo abisimal el nombre primero es poético digo esto porque los lingüistas también aportaron la idea central de la idea de nación estudiaron el nombre por el cual nos conocemos como argentinos y en la época del positivismo el libro el idioma nacional de los argentinos de un francés profesor del ejército como bien dijo Marx del ejército surge la moneda del ejército surge en relaciones económicas del ejército fundador de instituciones el ejército tiene un grado previo a la idea de Estado a la idea de crear un territorio un nombre nacional este era un francés Lucien Abel que escribió un libro fundamental el idioma nacional de los argentinos también el ejército exigía eso pero ocurre que el idioma que crea es el idioma del patriotismo idiomático que toma palabras indigenistas toma palabras extranjeras toma palabras cimentadas es un libro extremadamente metafórico y en ese sentido hay que computarlo dentro de la ciencia lingüística argentina como los trabajos de Ángel Rosenblatt a medida del siglo XX que son los que indican cuando nos llamamos argentinos así nomás sin preguntarnos de dónde vienen las largas luchas que terminaron en constituir este nombre son luchas dentro del lenguaje por el lenguaje y atrás del lenguaje entonces la lingüística como modelo científico disputa con la paleontología como antes pudo disputar el derecho en la época de los románticos el derecho que conviene a los románticos con la paleontología a los positivistas y me da la impresión que esta relación para hacerla corta la podemos trasladar a los tiempos actuales porque esta discusión en la Argentina tan obvia por un lado pero por otro lado no se debe del mismo modo en otros países es decir poner algo en el centro eso exigió una disputa de saberes y una disputa por recursos del Estado más o menos como podría ocurrir hoy si no fueran tan anómalos y cureros los tiempos que vivimos entonces en la historia de la ciencia argentina hay que computar luego de inmediato la fuerte reacción contra el positivismo que ocupa en la Argentina casi todos los años 20 los años 30 sobre todo a través de de la literatura pero del movimiento de revistas y demás que da lugar a una importante transfiguración del positivismo en realidad nunca dejó de actuar el positivismo solo que perdió su nombre pero el amor por los hechos el amor por los grandes esquemas perdura a los lingüistas es la época de Saussure que da lugar a la antropología de Lévi-Strauss que también tiene mucho de matemático y es una antropología latinoamericanista absolutamente y específicamente brasileña entonces todo esto me parece que no son cuestiones que se aparten del debate actual y del modo en que al llegar al peronismo aparece por fin una idea de que el Estado tiene que introducir una fuerza científica de otra índole en un plano principal y ahí aparece algo que ya existía la ingeniería la medicina con Ramón Carrillo que es también un arquitecto y que expone la cuestión médica y la cuestión de la arquitectura del mismo modo y escribió un libro que se llama Teoría del Hospital que es un libro en su momento es una teoría del Estado que reclamaba Carlos absolutamente irreprochable desde el punto de vista de la teoría del Estado el Estado convertido en un hospital y la arquitectura hospitalaria de ahí lo que aún perdura la arquitectura hospitalaria en Argentina es por Ramón Carrillo y la otra cuestión es la idea que trae el peronismo la idea de movilización es una idea que usamos desde el punto de vista social se entiende a las luchas sociales se va a la lucha de calle pero es una idea que proviene de la vida militar es una idea que proviene de la ciencia militar la vida militar tiene sus propios científicos que son matemáticos por ejemplo San Martín no le podemos decir científico pero era conocía mucho a los matemáticos porque era experto en balística solo que lo conocemos por otra razón San Martín no está en la historia de las matemáticas argentinas sino que está en otro lugar digamos en un lugar que hoy diríamos patriarcalista matemático entonces con el peronismo todas las ciencias encerradas dentro del ejército incluso la economía la economía de Estado aparece la movilización que es una idea de origen prusiano que es economía total y de la movilización de masas desde el punto de vista militar y de la relación trabajador-soldado que se fusiona en una misma figura es decir la vida de la nación es una vida fabril y una vida militar esta es la lógica prusiana que dará lugar después a los desencadenamientos trágicos que tuvieron lugar en el siglo XX el peronismo toma algo de ello y a la idea de movilización le agrega una ciencia una movilización científica importantísima que es la mayor que hubo en el siglo XX y que incluye la no resolución pero tampoco ninguna incomodidad con el problema de la ciencia médica la ciencia físico-matemáticas y las humanidades porque el peronismo lo voy terminando quiso tener una filosofía llamó filosofía algo que yo creo presidente de la república en un teatro además un teatro de Mendoza llamado Teatro de la Independencia trabajó no escrito por él pero leído por él en el peronismo y en cualquier lugar que uno suponga estar es muy difícil distinguir entre el autor de un escrito y el autor de la lectura de un escrito desde el punto de vista del peronismo son todos papeles escritos por otros escritos antes y tomados por una voz digamos bueno pero quiso tener una filosofía se llama la comunidad organizada muchos la citan como la filosofía del peronismo por otro lado el resurtimiento la ciencia social el concepto de comunidad pero a través de más bien fuertes influencias es lacaniana por eso la comunidad es una falla o una falta o un minus que viene de comunis el concepto etimológico no a un lleno como en el peronismo sino a lo que falta pero más allá de eso al resurgir los estudios de comunidad hay muchas más tesis sobre el concepto de comunidad organizada etcétera que es el peronismo es el pulqui la bomba atómica o como se llame que se puede tomar en broma o en serio de las dos maneras se puede tomar como un fracaso de un impostor o como un importantísimo antecedente de la alzata ¿verdad? ese es el importante el antecedente del Instituto Barceiro o de todo lo que ocurre en Bariloche o sea esto lo quiero decir porque no son líneas de marcatorias tan claras las que debe tener de la ciencia o de los cientistas que coincido que también es una palabra adecuada y si la ciencia lo es es porque siempre la tarea su ética volcada al modo en que procede la constitución de la humanidad como decía Diego es investigarse también a sí mismo eso supone la filosofía y la política independiente así que la ciencia más espectacular de estos tiempos de crecerlo son las ciencias físico-matemáticas las ciencias informáticas o las ciencias que se derivan de lo que llamamos informática es una palabra muy construida también en la información con una terminación griega que no sé qué quiere decir pero que es como un termenéutico es decir es algo que investiga un lenguaje entonces el arzat se convertiría en una fortísima metáfora aunque es una sigla que tiene la palabra argentina en su centro lo que es una ciencia que ocupa hoy casi el papel de la paleontología en conjunto de la ciencia argentina entonces para terminar me preguntaría dónde estarían las ciencias humanas ante la importancia que tiene la ingeniería espacial o incluso en otro sentido el estudio de la inteligencia artificial dónde quedarían las ciencias que pertenecieron a la gran discusión del neocantismo en Alemania ciencias físico-matemáticas ciencias naturales o ciencias del espíritu o morales por eso la fuerza de derechos también se llama ciencias morales sino de la denominación neocantiana esa denominación tranquilizó mucho porque le dio cada ciencia a uno un papel generalizador y a la otra un papel de atenerse a una singularidad irrepetible y la psicología en el medio generalizando un poco pero con el individuo en su centro el positivismo renegó de estas categorizaciones e hizo todas las ciencias iguales salvo una que era la majestad de la ciencia que a mí me pareció era la paleontología que arrastraba la medicina y el estructuralismo de los años 60 hizo lo mismo pero volvió a la lingüística todas las Althusser Lacan en fin todos los que rondaron las ciencias de los años 60 partían de una ciencia dura digamos era la lingüística digo dura un poco también humorísticamente no me parece expresión adecuada por la contraposición con Blanda que arruina por mi consideración sobre lo que sería una ciencia forma de catalogación de subsidios esa no es nada no le puede caber a la cabeza barallado no vamos a llamar más allá de o sea que es un personaje igual que Macri hay que pensar cómo había el macrismo dentro del quimedismo también porque es un personaje que era macrista siempre ¿qué es el macrismo? el no saber quién se es siempre arrodillado sin saber que está arrodillado pero convertirse en represor arrodillado es decir son personajes que no saben para qué están las cosas del mundo la pregunta fundamental del macrismo ¿esto para qué sirve? en general es una pregunta para el sujeto para el macrismo no hay sujeto no sirve el ser humano es algo muy eficaz en su capacidad de ser tremebundo el macrismo por eso hay que combatirlo con la pluma con la espada y las palabras con la ciencia y la espada que es la espada y las palabras también es decir tengo que crear esto de espada porque no me digo la verdad de espada debe llegar debe llegar la idea de un estilete basado en la capacidad científica movilizada de los científicos argentinos que es también parte de una capacidad retórica del movimiento popular sin asustarse por esta palabra que es otro modo de la ciencia lingüística entonces en ese sentido me parece que el periodismo volvió a unificar pero desde el Estado un conjunto de conocimiento que incluía la idea de conducción que se decía científica al ponerle científico a un conocimiento ahí le da un conocimiento que la conducción es la estratega de la antigüedad ahí toma Perón esa idea entonces ponerle científico provoca un raro espectáculo la diferencia de los caudillos federales que no eran científicos a los cuales el revisionismo histórico le adjudicaba Perón la línea caudillos federales Perón Perón mismo la arruinaba constantemente considera que lo que hacía él era científico y lo que hacían los caudillos no ese es un problema interesante ahora que el peronismo es científico es una especie de positivismo social basado en forma de justicia y en una memoria de luchas importantísima después que dejó el Estado cuando es el Estado es una cosa fuera del Estado es otra y es en los dos modos es muy intenso importante bueno cuando sale la sociología científica eso lo digo por último para terminar son las ciencias sociales la variedad de la expresión como esta mesa que indica ciencias sociales humanidades el plural sirve bastante para no tener que comprometerse para definir algo tan discurridizo y bastante insustestable como son las ciencias a lo largo de la historia en cada momento histórico el científico está obligado no estoy diciendo que son bagatellas estoy diciendo que a lo largo de la historia las mutaciones las obligan a considerar a las ciencias científicas como algo que tiene distintos sustentos muchas veces contradictorios entre sí en épocas muy cercanas y pasaje de lo político a las matemáticas también de extraordinaria importancia en la historia de la humanidad entonces cuando en la Argentina en los años fin de los 50 ha caído el peronismo que no tiene una sociología del peronismo de sociólogos pero son sociólogos de raíz alemana donde van en consonancia a la teoría del hospital pero tienen un rango mucho menor por ejemplo Germani que también es un italiano inmigrado es un joven romano inmigrado a la Argentina por participar en la ducha antifachista del Partido Socialista italiano es ayudante de estadísticas de la cátedra de sociología de la Facultad de Derecho pero la sociología en la Argentina había sido muy importante antes en ingenieros se creía una sociología argentina muy voluminosa y es la historia del siglo XIX argentino y no voy a mencionar el nombre de todos los sociólogos que hay que son muchos de ellos Juan Agustín García por ejemplo aunque copia mucho a los franceses a la ciudad antigua ahora me acuerdo es un gran libro de historia antigua escrito por un francés que se me escapa el nombre ahora está todo medio copiado como en la Argentina bastante copiado hasta el conocimiento de la Argentina aún hoy de otras maneras puede ser un fucor ayer casi me sale el nombre la ciudad indiana de Juan Agustín García es del 1900 es un libro excepcional sobre el 1600 en Buenos Aires donde se hablaba quechua las familias aristocráticas en 1600 hablaban quechua por servicio doméstico por supuesto pero es una una fórmula interesante percibir la tradición del quechua en la Buenos Aires de los poderosos comerciantes innumerable cantidad de hechos nos conducen a pensar entonces que al adjudicar no hay papel de científico a la palabra que ya existía porque sociología ya tienes socio la asociación el vínculo que después se llama la social y el logo socio logos que es la palabra más antigua pero denominaron conocimiento científico por eso al poner el plural lo hace más vago y le permite más variaciones como las que te doy ahí no hay ningún lado ningún ningún parante ninguna agarradera donde se puede decir esta es la sociología hay continuas variadas de las más estadísticas hasta las más ensayísticas pero al perder el logo pierden algo pero cuando se le agrega al logo la prueba científica que la redunda lo que se dice dos veces ciencia algo pasa se olvida lo que había pasado en la historia de todo el siglo XX con formidables libros que discuten con la prueba de sociología y si no más lejos el Facundo de Sarmiento y todo Echeverría que trae la palabra hay una imprudencia en Germania hay una imprudencia que costó caro posteriormente porque efectivamente la quiso enlazar a un a un proyecto más restringido borroneó bastante los antecedentes que tenía en tanto ciencia en tanto escritura libre y produjo algo que tuvo un apogeo de no más de cinco años y después se desbarató totalmente eso para pensar cuando apareció la idea de una ciencia social para el proyecto nacional eso es lo que pasó entonces a partir de aquí me parece a mí lo que dejo muchos frescos en el aire con todo lo que dije me parece que cuando fue científica y le puso el nombre científico a lo que ya de por sí la palabra contenía creó como un alejamiento de aquel objeto que debía estudiar aunque al mismo tiempo estaba la extensión universitaria todos los primeros sociólogos generados por la carrera que fundó Germani eran personas de esta sensibilidad social tanto de la tradición liberal como de lo que después fue la tradición de izquierda incluso lo que se comenzó a llamar nacional popular porque la palabra proyección ciudad y nacional popular como un guión provienen de esa época creo que no existen antes entonces ahí me parece que cuando se puso la política al mando que era un poco la consigna de la época cuando se politizó las ciencias sociales paradójicamente la creación de las carreras de ciencias políticas despolitizaron al pensamiento político al crearse como carrera está visto lo que son ahora la politizaron restringida menos digamos con prácticas comparativistas o con la producción de asesores o sea una especie de hermano mayor del coaching salvo los estudiosos de la gran tradición clásica porque la sociología cortó mucho no estudió bien a Maquiavelo nunca esto que dijo Diego Maquiavelo jamás lo dijo ningún sociólogo de la época científica entonces hay que pensar cómo se expone y se expone la política científica y qué responsabilidad tienen en este caso incluso porque participé mucho del desarme de esa idea de la sociología cuando Germán inició el país y hasta creo que se fue por eso y sin embargo también hay que pensar qué fue lo que pasó cuando la pusimos dentro del proyecto nacional que el equipo de eficacia tuvo que se generó quizás hay que computar ahí la obra de Roberto Carly que es una obra extraña porque es una obra que se parece mucho al Facundo Sarmiento aunque él nunca lo reconoció pero es una obra contra los sociólogos científicos ahora ¿qué estaba haciendo ahí ese libro? que hoy dio una beta importantísima en el cine argentino hecha por su hija como si la herencia de esa sociología agrietada digamos estuviera más bien en el cine puesto que hay una película la película de su hija trata exactamente de estas mismas incertezas angustias bases insustentables de la ciencia es como si en el cine universal un Godard viene a decir el cine que se está haciendo ya no sirve sirve para coaccionar espectadores hay que volver a las bases del lenguaje cinematográfico pero son las bases mismas del lenguaje hablado por cualquier persona y eso es lo que está pasando en el mundo hoy con el cine y pasó entre nosotros con esta situación a mi juicio las luchas sociales salariales con el condicet en el condicet la distribución de saberes en las universidades la creación de nuevas carreras que me parece bien evidentemente las facultades se mueven tendrían que tomar este conflicto las facultades esta forma en que se mueven las áreas este dinamismo que hace que hoy por ejemplo la ingeniería informática pueda estar en el centro de un modelo científico que tomen otras carreras de arquitectura diseño diseño visual de arquitectura que hace esa carrera ahí es una novedad aunque hasta hace 20 años porque esta es arquitectura evidentemente hay una idea de ciencia que no sería otra cosa que acompañar con lo que los seres humanos creen de mejor en cuanto al rigor de su conocimiento un movimiento de una sociedad destinada a ser conocida por ellos pero muchas veces es a la inversa son incógnitos movimientos sociales que producen los pueblos producen determinados grupos que son los que marcan el modo en que se mueven las universidades no lo quiso así la reforma universitaria que pensó la universidad como iniciadora de todo proceso de cambio y eso hay que saludarlo con emoción fue el gran invento de los estudiantes de aquel momento escrito por de Rodolfo Roca no es hoy así con la universidad pero de todas maneras me parece que está siempre pendiente la idea de que vista de las universidades creadas enorme movimiento social de la Argentina el movimiento de profesores y del mundo en que esto se relaciona con el policial me parece que es el momento de sumar a las luchas sociales a las luchas feministas a las luchas por la recuperación efectiva de la democracia de la Argentina por su país sometido a un gobierno de prácticas represivas habría que sumarla a estas luchas por el reconocimiento científico y el modo en que se va a proyectar la ciencia de ahora en adelante cuando el país recupere sus bases de sustentación y su existencia democrática bueno eso toque si vamos sin preparar me animo a decir muchas gracias Horacio rápidamente hago un cierre complicado porque la verdad que eran pesos pesados hablando de cosas muy importantes es complicado hacerlo una especie de integración complicado también porque no me entendí la letra no me entendí